¡Ahí está! Pero qué increíble, qué manera bailar arriba del furgón de carabineros. Bueno, los niños, por favor, si están viendo este programa, no lo hagan en casa porque eso no va a pasar. Eso es complicado, carabineros te van a tener por eso. Yo no sé si habrán pillado al final si fue detenido o no, parece que sí. Así que, bueno, en fin, no se baila arriba los furgones ni tampoco arriba de los vehículos de carabineros de las autoridades porque también es una falta de respeto, muy personalmente no hay que hacerlo. Así que, amigos, seguimos compartiendo las buenas canciones. Esto es el Grupo Nacional Combo con Clase, con harto ritmo y sabor. Y nos traen este tema musical que se llama Probablemente. Así que es una de sus nuevas canciones año 2019. Así que para que lo escuches aquí en la granja del Tío Lalo, recuerda nuestro teléfono al más 56993053920. Te comunican con nosotros, pídete un tema favorito. Y también recuerda que si quieres contratar publicidad para tu negocio, para tu empresa, para tu servicio, eres un abogado, un doctor, tienes una clínica, tienes alguna empresa de servicio especial, producto minimarket, supermercado, estamos disponibles para promocionar ya que estamos llegando a más de 7.000 hogares a través de este canal, a través de las pantallas de Canal 16 de Telemail por el cable de Milivisión y a miles de personas a través de las redes sociales que ya son miles y miles que nos siguen a través de nuestro fanpage de Lalo Catalán y también de la granja del Tío Lalo, del programa Todo Conectado. Vamos entonces a escuchar este tema musical aquí en la granja del Tío Lalo.